Un saludo para los pregoneros Ahora sancionan a Morena por este spot Y ahorita van a ver por qué Una información que había dado el presidente López Obrador Desde su informe de gobierno Vámonos aquí con la publicación que se vuelve tendencia en redes sociales Bueno, este video está siendo grabado 2.24 de la mañana 27 de mayo del 2021 Y ahorita es tendencia, tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación Inclusive hasta la misma página, porque es tendencia Dice lo siguiente Porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Determinó que fue ilegal el informe de gobierno del presidente López Obrador ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ese informe pues que dio hace apenas unos Yo creo que un mes, ¿no? Aproximadamente Inclusive ya los voceros del PRIAN Aquí sale este Luis Cárdenas dice Informe de 100 días del tercer año de gobierno de AMLO Pero fue ilícito Así te lo quieren hacer O sea, como si fue un criminal o qué Aquí Político MX nos pone lo siguiente El Tribunal Electoral ordenó a la sala especializada Establecer una sanción a Morena Por spots que supuestamente Serían tiempo para orientar sobre la COVID-19 Y aquí está el mismísimo boletín del Tribunal Electoral Morena usó indebidamente la pauta al informar sobre COVID-19 en spots La sala superior determinó el uso indebido de la pauta al difundir promocionales sobre la pandemia Aunque ordenó analizar nuevamente la sanción Y esta sanción obviamente viene del PRI Perdón, del PAN y del PRD Quienes habrían denunciado a Morena Y solicitaron que finalizara la difusión de los promocionales Campaña TV y Campaña COVID Al acusar uso indebido de pauta con impacto en el proceso electoral en curso Como saben que el gobierno del presidente López Obrador está trayendo las vacunas Está vacunando a las personas Hasta los mismos pleanistas Ahí se están yendo a vacunar Esto y lo otro Bueno, dirán Es que es el dinero de nuestros impuestos Muy bien, no lo niego Pero también hay que mencionar Que México es uno de los 15 países con tener más vacunas 15 países de 190, más de 190 países en el mundo ¿Sabes lo que significa eso? O sea, somos de las primeras personas Del primer 10% de la población mundial que está siendo vacunada Imagínense cuántos miles de millones de humanos somos en el planeta Tierra Es que no lo vislumbramos así De hecho debemos de ser billones, ¿no? Bueno, traducido en el inglés, ¿no? Miles de millones Y pues somos de esas primeras 10% de las poblaciones Que vamos a ser vacunadas en todo el mundo Suena poco a lo mejor 190 países Pero ya si lo cambiamos con personas Número de personas Pues ahora sí representa una cantidad importante Entonces, el PAN y el PRD denuncian a Morena El 13 de mayo la sala especializada Determinó el uso indebido de la pauta Por parte de Morena El partido de Morena argumentó Que sin analizarse pruebas para graduar la sanción Se consideró que hubo 105.608 impactos En la difusión de los promocionales Bueno, empezó a defenderse No obstante, la Sala Superior del Tribunal Electoral Sanciona al partido político Morena Porque no renunció a sus tiempos de radio y televisión Conforme al acuerdo del INE Para ceder esta prerrogativa Para brindar información sobre la situación sanitaria En sesión pública Bajo el formato de videoconferencia La Sala Superior argumentó Que el contenido de los mensajes No era propaganda electoral o política En fin, ¿con cuánto van a sancionar en esta ocasión a Morena? Con 224 mil pesos Morena obviamente impugnó el castigo Y vamos a ver en qué termina Puesto que el Tribunal Electoral Como mencionó acá Se ordenó a analizar nuevamente la sanción Esto es con respecto a la sanción Que impone el Tribunal Electoral Ahora, hay otra nota Que está circulando en redes sociales Acerca de Samuel García Ahora resulta Que quiere comprar a los votantes Con un concierto gratuito Bueno, su cierre de campaña Vamos a darle el beneficio de la duda Porque también el presidente López Obrador Cuando cerró su campaña Si no me equivoco fue en el Estadio Azteca Fueron varios artistas a apoyarlo Pero de esta misma manera Samuel García quiere hacer algo similar Quiere copiar al presidente Ahora dice acá Mariana Rodríguez hizo pública la fecha Y ubicación del cierre de campaña de su esposo El cual consistirá en una mega pega de calcas Además de un concierto De las bandas Plastilina Mosh, Genitálica Y el cantante Pato de Control Machete Aquí está Samuel García Ya publicando el concierto Arráncate compadre Dice Este 30 de mayo Vamos a cerrar la campaña Al estilo de Puro Nuevo León Con la música de Pato Machete De Onasca, Genitálica Ronda Bogotá Desconozco alguno de estos Pero bueno Dice acá Te esperamos en punto de las 4 En el estacionamiento de la Arena Monterrey Ven por tu calca Y si en efecto Ya empezaron a hacer la publicidad De esto en redes sociales Aquí Samuel García Saludos de Nuevo León Hoy estamos en San Nicolás Entre Rómulo Garza Y Roberto Garzasada Perdón Mateo López Mateos y Roberto Garzasada Y hoy Tenemos Un anuncio muy importante Mariani Puedes mostrarme La super calca matona Tu oro Tu oro Este domingo Tenemos el cierre De la campaña Ganadora Exitosa De Samuel García Que vamos ya Muchos puntos arriba 20 puntos arriba Del free satánico De Adrián de la Garza Y queremos premiar a Nuevo León Por todo Su apoyo Vamos a tener un evento Este domingo Cuatro de la tarde En la Arena Monterrey Afuera de la Arena Monterrey Porque tendremos el mega pegoteo Muchas sorpresas En este evento Obviamente El videoclip Que ya está nominado Para un Grammy Porque lleva ya Seis millones De reproducciones Por eso yo digo Que esto no va a estar bien Va a estar mejor Adrián de la Garza Van a estar Toda la tarde Todos los candidatos De Movimiento Ciudadano Genitalica Jonás Pato Machete Ronda Bogotá Y hoy queremos agradecerle A la gente Con lo siguiente A los super fans De Mariana De Samuel De la campaña Como mi compadre ¿Cómo te llamas? Manuel Manuel Bueno Ni siquiera se sabe El nombre De su compadre Diría Trajo su fiesta Y ya trae la calca De Samuel Para gobernador La de Colosio La de Colosio Y seguido Viene a los pegoteos A ayudar Entonces mi compadre Se acaba de ganar La calca Matona Dorada Yo creo que DJ John También se merece DJ John Ah va llegando Vente Venga pa' acá Vamos La revelación Vamos a cambiar La historia Bueno Pues ahí está El show Que están haciendo Inclusive Ya está La esposa De Samuel García Lo está promocionando En sus redes sociales Recuerden que La esposa De Samuel Pues tiene Bastantes seguidores En sus cuentas Y pues obviamente Esto le beneficia Al candidato Antes de irme Les quiero decir Varias cosas Una Este domingo 30 de mayo Es el cierre De campaña En la arena Monterrey Y queremos que Todo Nuevo León Tenga su calca Matona Entonces va a ser Una mega pega De calcas Si todavía no la tienes Y no has tenido Oportunidad De ir a uno De los pegoteos Este domingo 30 de mayo Te vemos En el estacionamiento De la arena La arena Matona De la arena Monterrey A partir De las 4 de la tarde Obviamente va a haber Muchos invitados Especiales Ese día Entonces estén pendientes De las redes De Samuel Porque va a estar Compartiendo Todas las sorpresas Que va a haber Este domingo 30 de mayo Yo les tengo Una sorpresa Durante estos días Voy a seguir publicando Los pegoteos En los que estemos Pero vamos a estar Pegando Estas calcas Doradas Ya tenemos Calca matona Ya tenemos Calca matoncérrima Así que A ver quién le pone Nombre a estas calcas Doradas Ahorita se la pongo A mi camioneta Para que vean Cómo se ve puesta Y vamos a estar Entregándolas Durante los pegoteos Tenemos súper poquitas Pero No es A todos Esta calca Se la va a llevar Quien traiga Más ambiente Quien sea más creativo Quien nos ambiente A todos los que estamos ahí Entonces Pónganse creativos Este Les va a dar Un pase especial Al día 30 de mayo Domingo Al cierre de campaña Para que tengan Acceso con los Artistas Con nosotros Entonces van a tener Un pase especial Para La mega pega De calcas Pues como bien Sale a decir Pues ella Haciendo uso De que su esposo Es el candidato Y tiene estas calcas Pues se pegó Su calca dorada De hecho Lo sale a mencionar La verdad Yo sí me la merezco Por mi ambiente Durante toda La campaña Va La primer Calca Dorada Sí señor Bueno pues Ahí está Ahora imagínense Cuando esté en el DIF Y diga Bueno pues Me la merezco Dice Voy a hacer Quien sabe Que cosas Porque normalmente La esposa Del gobernador La esposa Del presidente Toma el DIF Nacional Y en el caso De los gobernadores La esposa Pues se va Al DIF De los estados Toma la dirección Ahora pues va a decir Si me lo merezco Y quien sabe Que vaya a hacer Esta Cosa De Samuel García Pues amigos Esta es la información Que te traigo Por el momento Como siempre Más adelante Más videos Dale me gusta Comparto en tus redes sociales Nos vemos en uno próximo Y recuerden Que la noticia Está ahí Depende de todos nosotros Hasta la próxima